Y continuamos con nuestro programa campesino del décimo a un día desde su primer estrecha y salió como una flecha derecha a la canturía. Con estos cuatro versos del poeta y educador Raúl Ferrer, presentamos las controversias de dos premiados, Justo Vega y Adolfo Alfonso. Saludamos gentilmente con el verso y la tonada, el oído y la mirada del pueblo televidente. No sé si estoy deficiente o si el complejo me engaña. Pero me parece extraña la voz de un cantor longevo dentro de un programa nuevo para una nueva campaña. Tú eres joven todavía, desde la piel hasta el nombre, porque siempre fuiste un hombre rebosante de energía. Y no es por mi simpatía personal que yo te elevo, es que te dices longevo y te pones a dudar tú que eres capaz de dar vida a este programa nuevo. En este nuevo programa hace falta juventud que abarque la plenitud del radiante panorama. Es el pueblo el que reclama junto a la revolución. Cambio en la televisión, dentro del evolutivo proceso tan positivo que realiza la nación. Pero dentro de la flor de la juventud que venga, que venga un viejo que tenga salsa, alegría y sabor. En eso eres el mejor, porque hay justo para rato. Y si te sales del plato, la gente queda encantada, porque al público le agrada cuando tú te pones sato. Yo jamás he sido sato como tú, me estás diciendo. Yo en todas partes pretendo ser amable y ser sensato. Es preciso de inmediato, con precisión, en un tris, desde San Luis a San Luis, ir a todas las personas que transfiguran las zonas agrícolas del país. Todos los agricultores van el campo transformando y sus pasos orientando en las formas superiores. Ellos, como productores, cumplen en toda la vía. Y tú debes cada día dar más de lo que recibes para que también cultives una nueva poesía. El campesino cultiva con una técnica nueva la agricultura que eleva la riqueza positiva. Triunfa en la cooperativa que tanto bien nos concede. Pero a mi edad no se puede hacer nueva poesía sin que la frasiología en la voz se nos enrede. Tú no has dicho la verdad porque en todas las escenas para hacer las cosas buenas el hombre no tiene edad. Es una calamidad aquel que lo quiera hacer. Y cómo se va a poner ni jugando entre los flojos el que le brillan los ojos en cuanto ve a una mujer. ¿A qué mujer te refieres? Seguro que no es a Lola. Es que yo tengo una sola entre todas las mujeres. Justo. ¿Qué zorrito eres? Zorrito no, cumplidor. Has cambiado de color y has puesto como la grana. Porque pasado mañana es el día del amor. Y en el día del amor, ¿qué cosa tú vas a hacer? Regalale a mi mujer un poema y una flor. Y tú, feliz amador, ¿no llevas tu regalito? Le haré un obsequio bonito, pero para completar después la voy a llevar a comer al cochinito. Que encuentren en los vergeles del amor nuevos matices. Que tengan sueños felices los enamorados fieles. Que se derramen las mieles. Que se encienda el panorama. Y cómo el pueblo reclama lo nuevo transfigurado. Y a ver si un enamorado le pone nombre al programa. Muy buena esta controversia por estos dos diplomados por el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!